A ver, Luisito Comunica subió algo de sus restaurantes Quiero ver eso Un día visitando todos mis restaurantes A ver Algún día voy a hacer ese video yo Cuando tenga un restaurante Oro comestible ¿Están viendo eso? Mojamos, vámonos, provechito Leche de tigre con mango Lo dipeo aquí en la mermeladita Y vámonos pa' adentro ¿Le cobrarán? Pregunta seria No, 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 que le van a cobrar ¿Pero cuántos restaurantes tiene ya? ¿Tiene Fast Food? ¿Tiene Daigo? ¿Daigo Ramen? Que es algo distinto ¿Según yo tiene uno de comida peruana? ¿Serían cuatro? Según yo son cuatro Ojo, cadenas de restaurantes Porque sé que de Fast Food hay como 10 sucursales De Daigo Ramen habrá tres Según yo son cuatro o cinco cadenas distintas Mira, 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 mira Fast Food Daigo Daigo Ramen Puta idea que sea esto Ah, el restaurante peruano El peruano no trabaja Él chambea Aquí lo tiene Leche de tigre ¿Ustedes en Perú comen leche de tigre? ¿Cómo es el proceso para sacarle la leche a un tigre? Debe ser uno de los trabajos más peligrosos del mundo, ¿no? ¿Cuánta gente muere al año sacándole leche al tigre? Todo arañado de su carita, el señor Amigos, amigas, bienvenidos a un video especial de Luisillo el Gordín ¡Con la boca! En esta ocasión vamos a... Se lo sacan con la boca, dice uno Yo no sé Si ya debe ser difícil con la mano, con la boca Debe ser una pesadilla ese asunto Vamos a ir a comer, vamos a ir a degustar, a devorar A todos los restaurantes en los cuales estoy involucrado Tenemos de diferentes rangos de precios Diferentes rangos de complejidad gastronómica Daigo es increíble Yo soy Daigo supporter Daigo es probablemente Y a mi punto de vista Uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México La comida es increíble La verdad es que me encantan todos los restaurantes Soy muy fan, me encanta presumirlos No he probado fast food Tengo ganas, ¿eh? Y tal vez le sirva para aquellos que lleguen a estar de visita por la Ciudad de México Para armar una ruta ¿Y por qué preguntas así? ¿Te enoja? Que le vaya bien al Luisito ¡Imbécil! Una opción importante antes de empezar Ninguno de estos restaurantes es 100% mío Para todos y cada uno de ellos Me he asociado con personas Cracks del tema De verdad, amplios conocedores Luisito la hizo bien, ¿eh? Luisito la hizo bien porque Él ha entrado Por ejemplo, el primer restaurante que fue Daigo Daigo ya estaba creado Él entró Como socio Pero ya era un restaurante que tenía un nombre Que tenía tiempo Entonces la hizo bien No se aventuró el solo Que creo que es Donde la gran mayoría suele fracasar De irse un proyecto completamente solo Pensando Soy Luisito, me va a ir chido Pero no Comencemos Estamos ahorita en la zona rosa Una zona muy, muy viva de la Ciudad de México Y acá hay un local que está muy difícil Que no te encante Vamos a darle En el medio corazón de la zona rosa Tenemos Daigo Ramen Esta barra de ramen Auténticamente japonesa Es toda una experiencia venir aquí Y la verdad el ramen está muy rico Me atrevería a decir que En todo el país Fás fula milagrosa Ninguno de los dos la ha probado Un ramen tan delicioso Como el que se prepara acá La técnica está en que es todo lenta cocción El caldo del ramen puede tomar de 8 a 10 Tal vez 12 horas Dependiendo del Pero imagínate ir a chingarte un ramen Y tener que esperar 8 horas La gente así ya en la mesa En la hora 6 ¿Dónde está mi ramen? No, y te va chido Porque si te va mal son 12 Ya llegué tarde al trabajo Porque este señor pensó que medio agachándose No se iba a ver en cámara Puede tomar de 8 a 10 Tal vez 12 horas Dependiendo del tipo de espesor que se desee Todo pendejo Perdón Alcanzar Con este local llevamos ya un año A la fecha en que grabo esto ya un añito Y contamos ya con dos sucursales Esta en zona rosa ubicada en Hamburgo 70 Y la de la zona condesa Ubicado en Chilpancingo 62 Estamos ya trabajando en nuestra tercera y cuarta sucursal Así que pronto espérenlas Y queremos eventualmente expandirnos A otras partes de la república Yo creo que Las minitas de oro de Luisito Comunica Yo creo que lo que le da Lo que le funciona de una manera increíble Es Deigo Incluido Deigo Ramen Y Gran Malo No mames Gran Malo Gran Malo es muy Word Es increíble que un producto Tan nuevo Llegue a ser tan llamativo para la gente Gran Malo fue Yo creo que uno de los grandes golpes Que dio Luisito Comunica Bueno les enseño Ok Les platico Aquí es la pequeña zona de espera Porque luego en los fines de semana La verdad es que viene mucha gente Cosa que está muy cool Y hay pequeña zona de espera Tenemos nuestra zona Ok De desinfección Manal Y en este lugar se pide todo Con una maquinita Entonces Le pones acá a comenzar Tienes todo tu menú Ok Zona de entraditas A mi la verdad aquí me encantan Los sedamames Son deliciosos Y vamos a pedir unas giosas también Ok Para mostrárselas también Estos a mi me cagan Estos si están chidos Pero estos me cagan Hay otro pollito muy sabroso Y en ramen Tenemos de un buen de tipos Ok De verdad hay un buen Acá leanle chido Leanle sabroso Si no quieren ustedes Tardarse mucho escogiendo Escojan el que yo les voy a recomendar Que es el chashu Ok El chashu es muy rico Es muy sabroso En bebidas Tenemos todo tipo de enlatados Y estas Que son muy japonesas Los ramune Ok Entonces No voy a pedir uno de esos La verdad es que son muy ricos Tenemos otro tipo de bebidas sabrositas Terminar orden Y puedes pagar Con tarjeta de crédito O bien con efectivo Ahí está Ok Está caro para una persona Para una persona es un poquito caro ¿No? Sacas tu tarjeta Y aquí te imprime También te digo No te estás un chingando No te estás un chingando No te estás chingando Un taco de la esquina O sea No te estás chingando Una torta De caca No Lo que te estás chingando acá Es comida japonesa Preparada de la manera Más tradicional Y eso Si no es una marucha Vas a reclamar tu exquisito ramen Por favor Muchas gracias Muchas gracias A mí me gustaría trabajar En un restaurante japonés Simplemente para gritarle A la gente cuando entra Eso me parece genial Tú entras a un restaurante Y te dicen A balazú Tú dices Gracias A lo mejor te están gritando El cabezón Ya llegó el idiota Ya llegó el enano Bienvenida Escoges tu lugar en la barra Ok Ahorita la verdad Tenemos poquito flujo Entonces miren Donde sea Acá nos sentamos Chido A esperar tu ramen Mientras lo esperas Esto es un hack Creo que esto es 24 horas ¿No? Este ramen Les quiero compartir Que no mucha gente conoce Tienes aquí agua Para prepararte un té Ok Que esto es completamente gratis Entonces pides un tecito Por favor Un matcha Por favor Mi caballero Muchísimas gracias Agua caliente Ok Agua fría Completamente gratis Y lo repito Entonces aquí Miénguele Vean que delicia Vean que sabrosura Uff Tu machita Sabroso De verdad que Me encanta Me encanta La comida ahí se ve muy buena Yo no soy de ramen Yo la verdad es que Todo lo que sea caldo Sopa Me da un poquito de Uff Pero Es que se ve muy rico El de acá Tengo ganas de probarlo Ya salió nuestro ramen Y se ve puerco en el pedo Te lo ponen por acá Ah Desde el aroma No, no, no Es riquísimo Acá están nuestras guiosas Acá están los edamames Y todo lo Todo el utensilio Toda la servilleta Lo agarras de acá Ok Entonces tomas tu servilletita Tomas tu cucharita Tomas tus palillos Vámonos Entonces Chashu ramen Básicamente El caldo es de Cerdo Con pollo Tenemos nuestro Tocinito Vean este trozo De carne tan Jugoso El naruto Obviamente Tiene su huevito Tiene su alga Tiene su bambú Y a ver Se lo pueden comer Como quieran Como gusten Mi truco Ok Mi técnica Que alguna vez Me la enseñó Uno dice Ala que asco El vato El vato Se ha de estar chingando Una maruchan Con catsup ¿Sabes? Ese hijo de puta Que dijo Ala que asco Ha de estar chingándose Una maruchan Con Valentina Y la remató Con catsup El imbécil Estoy segurísimo Y con una Coca-Cola Toda tibia Carnal En el mismísimo Japón es Con la cucharita Ok Agarramos caldito Una buena cantidad Después de eso Agarras fideito Y lo que vas a hacer Es que vas a situar El fideo En el cucharoncito Así Entonces Cuando lo succiones Vas a tener un poco De ambos Wow Lo mejor de dos mundos Wow Tenía un rato Sin venir a este Es riquísimo Y a la par Vas mordiendo Tu tocinito Y los demás ingredientes Si yo tuviera un restaurante Iría mucho a mi restaurante De que dos Tres veces por semana De verdad Que es una combinación Celestial Por cierto Este lugar Es 24 horas Ok Entonces pues El Roberto Se la pasa en estos lugares Para que vayan Y lo esperen Para pedirle fotos Es cierto Después de la bebedera Después del trabajo Salió muy tarde Imagínate Sales bien pedo De 3 de la mañana No mames ¿Tú sabes lo que te va a saber Ese ramen? Bien pedo Después de 10 shots De tequila Te vas a chingar A las 3 de la mañana Un ramen Va a ser el mejor ramen De tu vida Va a ser el mejor ramen De tu perra vida 4 horas Está abierto Y es el concepto Que queremos conservar Para todos los demás Bueno Vamos al que sigue Este ido Es increíble Este restaurante Siguiente Este es un hit Un clásico De la Ciudad de México Ubicado en la del Valle Centro En el mero corazón De la del Valle Está Daigo Y Kaito Uno de los mejores Restaurantes De gastronomía Japonesa En México Sin exagerar Neta amigos Los que O vayan a ir A Ciudad de México O han ido O viven en Ciudad de México Ahorren tantito Porque si es un restaurante caro Te digo es un restaurante caro Pero para una fecha especial Ya sea tu cumpleaños El cumpleaños De alguien de tu familia O Una cita Un aniversario No sé Lo que sea Yo Les podría recomendar Mucho este restaurante La neta si está Muy perro Está muy rico Pero mucho Caro cuanto No sé Pero si es Si tiene precios Altos O sea Tiene precios como para Como para una cena especial ¿Sabes? Y aquí he probado La carne Kobe Y creo que es de la mejor Carne Kobe Que me he comido en la vida Ni un poquitito Bego es un restaurante Que lleva operando Desde 1995 Ha cambiado Tiene más años Que yo el cabrón Tiene 27 años Y yo 25 Dueños de administración A través de las décadas Literalmente décadas Y yo me asocié A este restaurante Hace unos Dos añitos Más o menos Como dos años Y la verdad Es que siento yo Que hoy por hoy Está en su mejor punto De hecho La parte del kaito Que es el bar Recientemente ganó El lugar número 13 En el top De los 50 best De los 50 mejores bares De Norteamérica Ok Ya tenemos ese pequeño Premiecito ahí Eso es una joya O sea Que este vato Haya podido ser Parte de un restaurante Tan verga La neta sí se rifó Muy cool Muy sabroso Bueno Vamos para adentro Soy vegetariana Pues come pasto Este restaurante Es bastante grandecito Ok Pueden elegir Sentarse afuera En la terracita Junto con los peces Acá en la barra De sushi Que la verdad Está bien cool En una de estas mesas O bien también Yo me senté En esta mesa de acá Cuando yo fui Me sentí Me sentí Me senté en esta Si ustedes van a Deigo Si se sientan En esta mesa Ahí estuvo mi culo Aquí estuvo el de Roberto Y aquí estuvo el de Ari Entonces Para que vayan Y se toman una foto En mi mesa Otra mesa Más especial Llamémosle Que es este tatami Tal como en el antiguo Hermoso Ojo eh Obviamente No es patrocinado Nada de lo que estoy diciendo De hecho Yo cuando fui Ni le avisamos a nadie Pagamos la cuenta Luisito Si me envía De vez en cuando Cuando sacó Gran malo El normal Me envió el gran malo Y para el de horchata También me envió El de horchata Pero de estos restaurantes Y todo eso Nada eh Japón Esta luego La tienes que reservar Con tiempo Porque la verdad Si suele estar un poco Yo la reservé El mismo día en la mañana Y estaba disponible Cotizada Sobre todo En los fines de semana Y te sientas Acá eh Como en el auténtico Japón Tráiganse el sashimi Tráiganse los nigiris Tráiganse Estás sentado Donde yo estaba sentado Carnecita Kobe Ah eso es importante Mencionarlo Somos de los pocos Restaurantes en Ciudad de México Que sirven carne Kobe Pero la verdad Mi zona preferida Para sentarme Es en la parte de arriba Como que se me hace Que tiene otro tipo No subí nunca Como más No sé Más cool Un poquito más oscurita La iluminación Vean esta belleza Ah por cierto Esta puerta de acá Es un refrigerador Que venden sodas O que Si Pero también Es una sala De karaoke Que puedes reservar Si de repente Tienes alguna celebración especial Lo que sea Búmbale las reservas Tenemos acá los micrófonos Para el karaoke Yo no sabía esto Se arma un buen fiestón Acá eh Y ya en si La ambientación De la zona del bar Llamémosle Es que vean que bonito es Tenemos acá Otras mesitas Con una ambientación Muy cool Por acá Calen Este es nuestro gato Emblemático Del kaito Plúmbale Ok El gato de neón Y por acá Nuestro premio De North America's 50 best bars Del 2022 Es que la coctelería Está de nivel Ahorita probé Yo probé el Pikachu La bebida que Si ha visto Lo hicito probarla Y si está muy perra Mi mesa favorita Ok Si llegan a venir Gánenmela Ok Gánenmela Mi mesa consentida Es esta de acá Esta es la chida Esta es la buena Tienes buena vista Tienes buena iluminación Buen ambiente A ver que se come ¿Probaste el Pikachu? Siempre lo pide A lo mejor Y lo pide ahorita Pues me pedí Algunos Te comiste un Pokémon A ver Hay un cóctel Que te lo sirven En un vaso de Pikachu Y se llama el Pikachu Ok No es que tú digas Me traes un Charmander Te traen así La cabeza de un Charmander Toda rota No, 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 no De mis consentidos Aquí aunque el menú Es muy extenso Ahora Venir a comer al Deigo Es un poquito costoso Obviamente depende De qué es lo que pidas Pero si vienes Y te pides Que si la jaiba De concha suave Y el nigiri con Kobe Y el Kobe con oro comestible Pues si te puede salir Una cuenta carita Ok Aunque créanme Vale por completo la pena Quiero enseñarles La coctelería La coctelería aquí Como les digo Es ganadora de premios La firma Es que todos los cocteles Vienen Como si fuera arroz ¿No? Sake Ok Este de aquí Vean El Japanese Soy fan del sake Soy fan del sake No se iba a decir otra cosa Soy fan del sake Y de Y no sé Iba a decir cualquier mamada Pero no se me ocurrió nada Soy fan del sake Y las aceitunas Una madre así Marinero japonés Me encanta Viene como en su cajita Así Es una delicia Este otro es uno De los consentidos De la casa El maneki Este tiene matcha Ok miren Se sirve así Con su poke Es super rico Entre otros De los grandes consentidos Está por ejemplo El Pikachu Y de repente Hay temporadas De cocteles especiales Recientemente tuvimos Los cocteles especiales De Sailor Moon Ahorita se viene Una temporada De cocteles especiales De matchados Como Dragon Ball Entonces si Si a ustedes Un amigo fue Y probó el de El de Goku Y le gustó Dijo que probó Algo de Dragon Ball Como de Goku Una manera así Dijo que estaba chido Esta bebida Que está acá Para los mayores de edad Porque no estoy Incitando a niños A tomar Mayores de edad Se las recomiendo mucho Frangelico Es como si tuvieras Un ferrero Un chocolate De estos ferreros Pero en líquido Y a pendeja tantito Creo que es mi bebida Alcohólica favorita Si les gusta la coctelería Es un gran gran sitio Ahora De comida Yo me he pedido Uff Este es uno de mis clásicos Cada que vengo El sashimi de salmón Corte grueso Pueden escoger A mi me gusta más El sashimi El chiquito Esto fue lo que yo pedí El día que hicimos El directo En el restaurante Se acuerdan Que primero me dieron Un plato Como con un círculo De sashimi Era delgadito A mi me gusta más así Uno canadiense O uno de Nueva Zelanda Yo me suelo pedir Siempre el canadiense Porque es el que es Un poquito más barato Ok Agarramos aquí Ponemos nuestra Soyita Ahí está Agarramos nuestro sashimi Para este si se requiere Una habilidad Más experimentada Con los palillos Es resbaloso Es que qué frescura Qué delicia Por supuesto Me he pedido también 100 gramos De carne Kobe Ok Este es Kobe Como tal Nada de que Te amo 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 Guayu Guayu australiano Ok Son muy buenas carnes Sí Pero esta es la Kobe Auténtica Miren ese marmoleado En alguna ocasión Hice un video aquí mismo Hablando sobre la carne Kobe Por si gustan informarse O también pueden irse a ver A Oscar de la Capital Ese brother Tiene un video Explicándolo a la perfección Ah pues lo grabó aquí también ¿No? Sí Lo grabó aquí también Y lo que nos diferencia Es que nosotros Los servimos Con oro comestible ¿Están viendo eso? El oro El oro amigos Consejo Yo he comido muchas cosas con oro Desde chuletas De pinches Tomahawks Kobe He probado muchas veces el oro Es una mamada Y lo que hace es inflarles la cuenta Si se los ofrecen opcional No lo pidan ¿Ok? Si se los ofrecen opcional Tipo Les gustaría que le añadieramos oro a esto No sé qué Nunca lo pidan O sea No lo vale No lo vale Y si sube el precio Pues de manera considerable Tampoco te va a subir Mil dólares El trozo de carne Pero probablemente Si te puedas subir unos Veinte Treinta dólares No lo sabemos ¿Y con cobre? Pues es que directamente Se te caería la lengua Te va a dar sarna Una madre así Por ejemplo Si en la carta aparece Cobe con oro Y cobe normal Pues tú pide el cobe normal Porque Es que no le suma nada Hay gente que la he escuchado alguna vez decir Es que sí Yo la pido con oro Para ver si cago dorado Y a veces sí A veces sí llegas a cagar dorado Pero una mierda Y lo digo así Porque literalmente es eso Una mierda Con tantito oro ¿Te importa? O sea Sigue siendo un mojón O sea Es como si al mojón Le pones chispitas de colores Y tú dices Ay ya me lo quiero quedar No le voy a bajar No es como que Llegas Agarras el mojón Lo llevas a una tienda de empeño Y te dan quinientos dólares No Entonces si pueden Evitar el oro Se van a evitar Que les infren los precios De manera tan tonta ¿Quién eres carnal? Aquí Aquí también te manejamos El oro comestible Y se sirve Una de nuestras firmas Es que te traemos La parrillita A la mesa Que es una parrillita De piedra Entonces vean ¿Cómo se recomienda? Es agarras la carnita La pones en la parrilla Idealmente lo dejas Solamente cinco segundos Me iría a cenar hoy Al restaurante De la otra vez Porque ya me antojé Pero ¿Con quién verga voy? ¿O no iría con mi mamá? Cada lado Si este es nada más Ya tengo mamá aquí Se me olvida Vamos a sellarla Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aunque Sinceramente Yo soy fan De dejarla un poquito más Como que a mí mi carne Sí me gusta un poquito Mejor cocidita Ahí estamos Y una vez que alcanza La cocción que deseas ¿Ok? Agarramos acá Le echamos tantita Pimientita aquí Recién molida Dijera el buen Oscar Tantita salecita Y vámonos Pa' adentro A la verga Amigos Yo cuando digo Que se me hace igual la boca Es porque ni tal Lo siento Estoy a punto Si empiezo a babillar Como una Como una cosa Como una llama Es porque estoy muy antojado Es que es una carne Tan suavecita Tan buena proporción de grasa Simplemente me encanta Los vegetales que traen Los vegetales que traen Los puedes poner en la plancha O echártelos así Ahora sí que al gusto Uy Y llegaron Estos son simplemente Vistosos Y es un gusto Ok Hay que decirlo No para todo mundo Lo mato A la verga Este Esto es caviar Y tal vez lo de abajo Pueda ser cangrejo A la verga Acábame de matar Pa' que me dejas herido A la verga Al mundo le encanta comer crudo Pero a quien es fan De este tipo de gastronomía Créanme No se arrepiente Cada día Cambiamos nuestro menú De los nigiris del día Ok Entonces yo recomiendo Vienen Si les gusta Este tipo de gastronomía Llegan Dicen Quiero el nigiri del día Se maneja con el precio preferencial Y te trae un surtidito rico Siempre la persona Que te esté atendiendo Te va a decir Las tortillas ¿Te imaginas? La pinche tortilla Tres nigiris ¿Dónde? ¿A dónde comértelo? Por ejemplo En este caso Vamos a empezar acá Y vamos a acabar acá Empezamos muy suavecito Acabamos muy fuerte Este es erizo ¿Cierto? Este es el erizo Erizo, erizo Erizo, erizo Erizo es fuerte Entonces comencemos Este primero es Uno de estos Tiene que ser anguila Esto es toro Esto es toro Que es la parte más cara Del atún Si no estoy mal De guachinango Con caviar Y wasabi ¿Qué coño es un guachinango? Guachinango Ok, es un pez ¿Por qué pensé Que era un conejo? Creo que en 31 minutos Había un vato Que se llamaba guachinango Pero era un conejo Claro Yo pensé que Yo pensé que era un conejo Entonces Mi cabeza Esto era un conejo Todo muerto Por cierto Les voy a dar un pequeño tip Estos los pueden comer Con las manos No dejen por ahí Que les digan Que no se puede No, no se puede ¿Cómo funciona? En teoría Agarras Con la manita Lo pones de esta manera Lo bañas Mojamos Vámonos provechito De amordida Si das más de una mordida Eres pendejo Un pescadito muy suave El caviar encima Le da unas notas Saladas ricas Y ese wasabi Un picazón Pero rico No excesivo El que sigue Estoy con esta belleza Este es sardina Ok, lo que estamos haciendo es sardina Y encima tiene cebollín Con jengibre Este ha de saber muy fuerte Si de por si Ya la sardina sabe Sabe intenso Imagínate meterle cebollín Y jengibre Este Este si es un poquito Chinga lenguas Este no sé Que tanto me gustaría Este yo creo que si va a estar Mucho más fuertecito Vayamos Adentro En efecto Como lo supusimos Este es más salado Y esa cebollita Que te deja un aliento listo Para dar unos besitos Ese no me latió Siguiente Este tiene a kami Ok, que se trata del corte más magro del atún Y encima A la kami Entonces no es el toro No es la parte más Ok, pero mira Le atiné Era la parte más cara del atún Uy, esto va a estar rico Es una preparación De trufa Con tinta de carne Trufa es lo que me echaron la otra vez En el restaurante A la mar No les digo que aquí Los y las chefs Se ponen Pero en otro nivel Pochito Muy suavecito Siento que ni siquiera Tengo que masticarlo Se deshace en mi boca Y esa trufita Es evidente Este otro No es completamente crudo Ok, si se le pasa el soplete Ligeramente Tenemos para sellarlo Se trata de callo de hacha Y encima tenemos Yuzu Que es Como un cítrico Picantito De hecho con el poco yuzu Que trae ahí Yo creo que La pared Amigos Es una pared No me van a bañar Por una pared Si tú le estás viendo La teta a esa señora En lo que Luisito Se está así Chingando una cami Creo que el problema Es tú Muchachos La boquita Vamos a ver Yo me estoy picando En el cove Una teta En la pared Hay una teta Tranquilo Sí, sí pica un poquito Me encanta El efecto que le da El soplete que le pasan Sabe como humeado Brutal Y por último Este va a estar fuerte Este va a estar muy salado Este va a estar verguísimo Tenemos erizo Con hueva de salmón Encima Vean que Ah, mira, no es caviar Ricura Comenten abajo Si ustedes son de este tipo de comida O si realmente No les gusta No les llama la atención Se vale, ¿eh? Este, el segundo Me parecía horrible Yo la verdad Soy fan Pero no en exceso No podría comer diario así Probe chin No, diario no Pero sí Día de por medio Este es bien salado A mí la verdad Este no me gusta tanto Pero es un gusto adquirido Riquísimo Cerramos con un merecido saquecito Un vino de arroz Ah, por cierto Hay postres Todo el menú es riquísimo Solo que si enseño todo Ahí se nos ve el video entero Pero sí Es riquísimo Es delicioso Vamos al que sigue Kampai Salucita En japonés Sigamos degustando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Riquísimo es delicioso Vamos al que sigue Kampai Salucita En japonés Sigamos degustando Al rato Al rato Va Que al rato Chiquito Va A ver Este sí no he visto Nada de ese restaurante Este es el peruano Se come y se goza Bolichera 21 Ceviche my love Mi gran causa La cocina peruana Vales Un peru ¿Así hablan? De igual manera En la zona Un vaso gritando Mi país Mi país No lo imaginas Es una bandera Sí Arriba Chile Carajo Digo Perú Ya me quedé De lo de ayer De la ciudad de México Llegamos ahora Nos transportamos A Bolichera 21 Cevichería peruana Fusión Cuando pensamos En este concepto Restaurante Quisimos hacerle Un homenaje A ver Quiero seguir leyendo Porque me gustaron Los carteles Cuando pensamos En este concepto Restaurante Quisimos hacerle Un homenaje Pide nomás Está prohibido Estar triste ¿Te imaginas Que vas bien agüitado Y te sacan? Disculpe caballero ¿Podría por favor Acompañarme a la salida? ¿Qué pasa? Lo vemos algo triste Por favor Retírese Homenaje a la gastronomía Peruana Que simplemente Es mágica Aquí todo Se hace con cariño Y purita pasión Arte Fusionándola Con gastronomía Japonesa China Que bueno De por sí La gastronomía Peruana Ya es bastante Fusionada Pero este sería Un restaurante Más Nikkei Llamémoslo ¿Cómo? Las especialidades Por supuesto Los ceviches Las causas Los anticuchos Hay otros rollos Estilo japonés ¿Qué es esto? Un restaurante Más Nikkei Llamémoslo Las especialidades Por supuesto Está bien Quiero que no me lo comería Porque tiene mucho caldo Por supuesto Los ceviches Las causas Los anticuchos Pero esto se ve matón Yo tengo que decir una cosa No sé si esto sea común en Perú Si lo es Lo lamento muchísimo Pero no solamente es en comida de Perú También pasa mucho en España A mí La verdad Me da mucho asco Cuando ponen la cabeza del camarón Así en las comidas Incluso en el plato Es algo que a mí Me resulta desagradable Pero Lo ponen En España también Lo hacen muchísimo O sea Te ponen un camarón Que tiene más cabeza Que cuerpo Y a mí me da asquito Pero esto de acá abajo Se ve matón Además que se nota Que todo esto es camarón Pero rico Y esta salsita Y aparte estos huevitos Oh Oh Perdón ¿Qué es esta chulada? Aquí sí todo se ve sabrosísimo ¿Qué es esto? Peruanos Del mundo De Perú Anticucho Esto se ve Perguísima ¿Esto es chimichurri? Oh Estilo japonés Mezclas interesantes Y se encuentra ubicado En Cuauhtémoc 1202 Pasen Pasen El diseño de este lugar La verdad me encanta El local No es tan grande Pero siento que las mesas Se acomodaron de tal lugar Que entra bastante gente ¿Ok? Se arma un buen fiestón acá Vean este diseño En el techo Este diseño Nos lo hizo un arquitecto Mexicano sumamente talentoso Y sin duda Mi parte preferida Es esta barra Que tenemos acá Que lo que hace Es un homenaje A un mercado Tradicional peruano ¿No? Tenemos los pescaditos Frescos Tenemos las frutas Tenemos los vegetales Tenemos las frases Así como si fueran De mercado Llévele Llévele El efecto de la pintura De este muro Igual Me encanta ¿No? Como si fueran No la toques Todo en general Me fascina Está bueno Uno no viene Simplemente Aquí a comer Uno viene A deleitarse Viene a apreciar Arte Come Consume Esto es pulpo ¿No? Vamos a ¿Qué es esto? Esto tiene pinta De ser como atún Tal vez Empezar con Híjole Todos están buenísimos Este A ver Esta es leche de tigre ¿Ok? Ojo que todo esto Lo grabo en un solo día A la verga Imagina tirar ramen A Deigo Y luego acá Mames Che Yo ya ahí no podría Auténtica peruana Pero con tortilla quemada Tortilla tatemada Este tipo de fusiones En las que se manejan Y tenemos ahí El corte lenguado Esto es pulpo Vean esta otra Aquí el Chef Ronald Chef Ronald ¿Está usted? Ahí está Saluda Chef Ronald Él es el crack Ronald 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 Con la leche de tigre Por ejemplo Calen esta Más tropicalona Leche de tigre Con mango Ok El atuncito Ahí Selladito Pez Si es atún Esta otra Es la causa peruana Ok Así auténtica Esta viene rellena de camarones Es que no nada más es el sabor Es la presentación Calen esto Los huevitos Cortaditos Son los anticuchos Ok La banderilla Podríamos llamarles ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta chulada? ¿Papa? Tal vez El auténtico peruano Ok Viene con la salsa anticuchera Y con chimichurri encima Ok Esto que vemos acá son papitas Y este es un ceviche tradicional Ok Me quiero comer un anticucho De picasso De pescado blanco Ah por cierto Aquí obviamente Venimos manejándoles La inca cola Toda persona que prueba la inca cola Dice que la inca cola Es la verga Yo la verdad es que nunca la he podido grabar Grabar Probar Pero me gustaría probar A que sabe la inca cola Toda la gente que toma esa madre Le dice que es buenísima Tenemos la cerveza cusqueña Directo del mismísimo Perú Y también tenemos acá Coctelería buena Obviamente muchos cocteles con pisco Vénganse por un buen pisco sour Pura cosa peruana El pisco sabe como el aguardiente Entonces sé más o menos el sabor Si he probado pisco Cosa deliciosa Ahí lo tienen La bolichera 21 Es bonito el lugar Me parece precioso Me resulta a mí más bonito que de higo De restaurante El restaurante como tal Se me antoja más de higo La verdad Pero El restaurante Me parece mucho más bonito Una excelente Maravillosa opción Vamos No es igual No, no dije que sea igual Pero que es el mismo tipo de licor O sea Sé que se prepararán distintas Sé que no sé que esto y lo otro Pero O sea Sí, está como categorizado Más o menos similar ¿Sabes? No es la cosa más distinta del mundo Tampoco El pisco El pisco es chileno No lo sé El que sigue Y por último Por supuesto No podían faltar Las deliciosas Exquisitas hamburguesas Pero todo esto lo grabaron un día ¿Dónde le cabe tanta comida a este señor? Que creo que mide exactamente lo mismo que yo además Este no es como tal un restaurante Pues todo el concepto de fast food Es más bien que sea comida para delivery Que lo pidas desde... Tengo ganas de probar un fast food Aunque ustedes saben que yo con las hamburguesas Soy un poco Motherfucker En Latinoamérica tenemos alianza con Rapi En España tenemos alianza con Globo Y te llegue hasta tu hogar Por cierto Fast food lo pueden pedir en Colombia En Perú En México Y ahora en España Y hoy, hoy, hoy Se viene ya el restaurante físico en España Eso nos tiene muy emocionados Ya lo vimos Cuando yo grabo este video Estamos a días, de verdad Días de la apertura Eso me tiene, miren que flipando Pues bueno, que nos preparen Una buena burger Un buen malteadón también ¿Por qué no? El trailer de Secret Watch Hay que verlo Sí A ver, qué manjares Qué manjares tenemos por acá Calen acá Yo me pedí, ok La verdad De mis favos Uy A ver, chequen acá Me pedí la hamburguesa De una sola carne con queso Esto, a ver Yo ya se los había contado Pero se los duro a platicar Mandamos así los vegetales Aparte Porque como está diseñado Para delivery El chiste es que lleguen Como lo más chido posible Es no tan húmedos los vegetales Yo la verdad Soy team anti cebolla Entonces se la quitamos La hamburguesa a mí me gusta La cebolla en la hamburguesa Queda muy bien Le añade mucho sabor Yo defiendo La cebolla en la hamburguesa Y no me bajo del barco Está con jalea de tocino y whisky Ok, esto Uff Es de verdad una tremenda delicia Entonces jalea de tocino y whisky Como yo me la he hecho es Oye, ¿y un niño se puede chingar eso? ¿No termina pedo? Burguesón No creo, ¿no? Rico Vengo bien pedo Me chingué tres salsas Disculpe, caballero No puede conducir Se chingó toda la salsa Lo dipeo aquí en la mermeladita Y vámonos Pa' adentro Creo yo que lo que le da Un sabor peculiar Es obviamente la cocción de la carne Y que es con pan de papa Entonces se lo hace como ¿Cómo? Le da su modo Unas papitas, claro que sí Provechito Y calen acá Pa' bajar el hamburguesón Me pedí una malteada Manejamos tres Esto es algo que yo nunca voy a entender Pero es cultura general Por, o sea Mucha gente neta Sí cree que la malteada Es un buen acompañamiento Para la hamburguesa Yo creo que está fatal A mí lo que menos me antoja Comiéndome una hamburguesa Es tomar una malteada Pero ojo No es que solamente sea este lugar En todos lados Probablemente si tú vas a Cars Junior Tengan malteadas Creo que incluso en el McDonald's Y en Estados Unidos Las grandes cadenas de restaurantes In a fucking out Peores hamburguesas del mundo La gracia también Es chingarse una malteada Con la hamburguesa A mí no me gusta Yo prefiero La verdad pienso Que el acompañamiento Perfecto para una hamburguesa Sí es la Coca-Cola La Coca-Cola literalmente Te grita Yo A mí Tómame Pero tómame con una burger Si no, no me tomes ¿Por qué no me agradas? Se dice así Incluso con una cerveza Hasta le veo más sentido No lo hago yo Yo sí pienso que la Coca-Cola Es para eso La Coca-Cola es para chingarse una hamburguesa Tres sabores de malteadas También hay varios postres Repito Si hacemos todo el menú Se nos va todo el video Esta es de mis favoritas Es la de chocolate con aguacate Pero hay otra de chocolate con maní crocante Y otra de vainilla con dulce de leche Brutal las tres Salucita Provechito Espesa Y deliciosa Pura cosa emocionante Pura cosa sabrosa Wow Qué chingón la neta Me gustó Es bueno ver como Luisito tiene un chingo de cosas Secret ¡Suscríbete al canal!